Bueno, vamos a saludar a Roberto Inverti, que está en línea. Hace un tiempo atrás charlábamos con él de la actualidad y el tema de la apicultura y de las abejas en peligro, de alguna manera, ¿no? Digo, de todo lo que se viene generando alrededor de la apicultura, la problemática, los inconvenientes. Bueno, vamos a charlar una vez más con Roberto para ver cómo está la actualidad hoy y la preocupación en el sector también por el tema apícola, ¿no? Roberto es el secretario, perdón, el tesorero, ¿sí? De la DESADA, que es la sociedad que agrupa a los apicultores en la República Argentina. Un abrazo grande, Roberto, ¿cómo te va? ¿Qué tal, cómo te va? Muy bien, gracias. Bueno, a ver, vamos a hablar un poco de cómo está el sector para luego hacerte alguna consulta, ¿puede ser? Sí, sí, cómo no. A ver. Bueno, mira, el sector en este momento está un poco complicado por varios factores. Uno de los factores es, como toda economía regional, estamos con problemas de altos costos operativos y los precios de la miel, si bien son buenos a nivel internacional, en relación con los costos internos están un poco desfasados. Bueno, el otro problema que estamos teniendo es el uso, el gran uso, el uso indiscriminado de agroquímicos en los campos, lo que hace que esté habiendo mortandad de abejas, herida de colmenas, y consecuentemente esto y lo otro, y lo que te comentaba antes, digamos los costos, hacen un combo para que muchos apicultores, que no le dan los números, que no pueden mantener la presa, estén dejando la actividad. Y bueno, digamos que es una tormenta perfecta, ¿no? Es decir, malos rindes, altos costos, mostrandar abejas, en fin, una serie de cosas que hacen que la actividad en este momento esté atravesando un momento difícil, digamos, ¿no? Un momento que al apicultor le preocupa, ¿no? Y quiere también una solución, por lo menos ver una parte de la solución para poder continuar con su tarea, ¿no? Con esto del trabajo de las abejas. Sí, sí, correcto. Este es un momento difícil, es una cuestión que nosotros debemos plantear, lo hemos planteado, lo hemos planteado en la Mesa Piscola Nacional, estos problemas, lo hemos planteado en Serasa, con el tema de la aprobación de productos fitosanitarios, como se llaman, agroquímicos, para que revean un poco algunos protocolos, algunos remedios, como algunos medicamentos para las plantas, digamos, ¿no? Algunos agroquímicos que están aprobados, pero que, bueno, que en su momento por ahí no se tenía noción del perjuicio que podían causar, y bueno, rever un poco esta situación. Estamos en diálogo con ellos, pero bueno, todavía no tenemos una respuesta ni un equipo de trabajo cruzando a eso. Ha habido mortandad de abejas en este último tiempo también, ¿no? Y bueno, estamos hablando de un número importante. Sí, ahí en Córdoba hubo un... pero bueno, ahí hubo una fumigación, aparentemente fumigaron un campo cultivo y mataron una cantidad importante de abejas, porque la fumigación debe haber sido muy grande, porque estas colmenas estaban ubicadas en un radio de aproximadamente 20 kilómetros, o sea, había... y fueron mil colmenas las que mataron. Esto en la zona de La Paz, de Lomabola, tras la silla de Resmix que llega hasta la ruta que pasa por abajo, en San Luis que creo que era 144, 141. Y bueno, hay una distancia de 20 y pico de kilómetros y había muchas colmenas ahí, y bueno, mataron todas, ¿no? O sea, hubo un problema bastante grave. Claro, claro. ¿Cómo sí? Más allá de lo que... Sí, perdón. No, 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 no. No, no, más allá de las que mueren en el campo normalmente, no por las fumigaciones, sino porque hablábamos antes, por el tema de los químicos, por el tema de productos fitosanitarios, ¿no es cierto? Más allá de eso es una mortandad más lenta, es una disminución de población de las colmenas, es una cosa más lenta. Esto fue, digamos, una cosa brutal en un día, digamos. Los fumigaron y mataron a la colmena. Claro. ¿Cómo continúa esto de ahora en más? Digo, de parte de ustedes, de los apicultores, ¿cómo sigue todo esto? Porque realmente es preocupante. Mirá, nosotros, justamente hoy, yo no pude participar porque estaba a cierta distancia y bueno, estaba en el campo. Justamente hoy, una delegación de la Sociedad de Gente de Apicultores y de lo que es el Consejo Federal, que está integrado por casi 30 instituciones que a su vez tienen sus socios, digamos, que están asociadas a la chazada, pero que a su vez tienen sus socios, estuvieron presentes porque nos invitaron en una comisión de diputados de, creo que es Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, me parece que ese es el nombre, ¿verdad? Es medio raro el nombre, pero bueno. Por invitación de un secretario, de un asesor de Pino Solanas, estuvieron reunidos con el diputado y se les planteó esta cuestión porque ellos estaban, vieron, tomaron conciencia de lo que estábamos planteando nosotros, de la muerte de colmenas, de la muerte de esas abejas, y bueno, se preocuparon porque en realidad esto nos afecta a nosotros como productores, como apicultores, pero también le afecta a la gente, en los pueblos, en la fumigación, en los productos fitosanitarios, en este momento está muy en boga este tema. Incluso ayer estuve escuchando que en la localidad de Guayaguaychú, los diputados son concejales de la ciudad, prohibieron el uso del glifosato, el transporte y el almacenamiento del glifosato en todo el ámbito de Guayaguaychú. O sea que hay una conciencia de que estamos un poco intoxicados con estos productos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, justamente hicimos una presentación, y bueno, se le explicó a los diputados toda esta problemática, y bueno, veremos ahora si tenemos alguna respuesta de ello. Claro, pero mientras tanto el problema subsiste y se fue agravando durante este último tiempo, en estos últimos años, ¿no? Sí, yo creo que esto es como una acumulación, ¿no es cierto? O sea, más modelo agroindustrial, más producción en los campos, más fumigaciones, más control de plagas y todo esto, es como que cada vez más se va agudizando, se va sumando el problema y va a peorarnos, ¿no es cierto? Para nosotros. Y la otra es que, a ver, en este último tiempo, por lo que de alguna manera uno viene hablando también con distintos apicultores, es que se han perdido productores, ¿no? Con respecto a todo lo que se viene generando. No solamente esto de las fumigaciones, del uso de agroquímicos, sino también por el tema de los costos. Sí, sí, se ha perdido mucho. En realidad no hay cifras muy exactas, porque hace mucho que no se hacía un censo. En el último tiene 10 años y había arrojado, cuando se implementó el RENAPA, que es el Registro Nacional de Productores Apícolas, en ese momento se habían inscrito alrededor de 25.000, 28.000 productores. Ahora se implementó un sistema nuevo que es online, que se entra por la página de la FIP, con lo cual tenés que tener el juicio y todo eso, para validar tu identidad, y de ahí entras en la página del Ministerio, donde todos los trámites, la renovación del registro, la carga de colmenas y qué lugares las tenés, y lo que se viene ahora, que es la trazabilidad, o sea, los tapores ahora vienen numerados con código de barras, entre la sala de extracción, hay que asentar cuando uno lo llenó, directamente en la página online del Ministerio, hay todo un seguimiento para la trazabilidad, que aparentemente es lo que nos exigen de afuera, que ha hecho que muchos productores no se asocien, no se anoten a este registro, y hoy estamos hablando de que anotados hay alrededor de 7.000 productores. Entonces hay muchos que, porque se habían anotado en su momento, pero que tienen pocas colmenas, que tienen que ser 50, 60, 100, 200 colmenas, que por ahí producen en un pueblo, venden la miel a nivel vecinal, o en alguna feria, y bueno, no se quieran anotar, entonces, de verdad, sabemos que muchos han dejado la actividad, pero también sabemos que a muchos nos han anotado por este tipo de problemas, o sea que, la verdad es que estamos navegando medio sin brújula, no tenemos ni idea consciente de cuántos agricultores hay en este país, en este momento. Claro. Seguiremos de cerca, Roberto, charlando un poco de estos temas, te agradezco, y bueno, ojalá que se encamine, gracias. Bueno, no, no, gracias a ustedes por el espacio, pero gracias. Por favor. Un abrazo y muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Roberto Inverti, el tesorero de la Sociedad Argentina de Apicultores.